Para Samo las navidades se han tornado un tanto melancólicas a raíz de la muerte de su hermano Daniel Parra, quien falleció en el 2009 por una neumonía a los 35 años de edad y es que Dan, como lo llamaba, era quien se encargaba de decorar y poner el árbol navideño en casa año con año. Mi hermano obviamente que ya no está con nosotros, es una parte de la familia que siempre se extraña y no necesariamente en Navidad, sino todo el año, pero en Navidad obviamente recuerdas y él años después era el que ponía el árbol, era el que adornaba la casa, o sea no había árbol si él no lo ponía, él era el que se encargaba de montar el árbol, entonces obviamente se le extraña. En otros temas, Samo nos reveló si durante este complicado año los ataques de ansiedad y depresión que sufrió en el pasado cuando formaba parte de Camila, volvieron a él debido al encierro por la cuarentena. La verdad que sí, un poco al inicio de la pandemia, pero de repente, de repente como que desperté de esa pesadilla, de un día a otro desperté y me puse a escribir una canción que se llama Canta Fuerte, que la lancé en octubre de este año, o sea hace poco, y la verdad que es una canción que nació de esa ansiedad, de ese temor, y de repente despertar y saber que la vida es espectacular. Entonces esos ataques de ansiedad que tuve durante las giras con el grupo no han regresado como tal, creo que es parte de meditar, me pongo a hacer ejercicio, entonces creo que eso me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo a minimizar los ataques de ansiedad. Por último y en exclusiva para Ventaneando, Samo nos presentó su sencillo navideño Noche de Paz, que lanzó para celebrar estas fiestas decembrinas. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.